La Fiscalía mantendrá delgado en su puesto a pesar del ascenso anulado por el Supremo. Señor Portero, esto ya es de aurora boreal. O sea, es que ya, yo creo que ellos ya en su pensamiento tienen tan avanzado el golpe contra el Estado de Derecho, contra la democracia, contra la libertad y contra la nación, que ya directamente se creen que han vencido. O sea, que ya forman un solo poder y que pueden actuar como quieran y que el Poder Judicial ya no existe y depende directamente de ellos. Porque esto es una actitud abiertamente contraria a la ley y que tendrá que tener sus consecuencias. Pues sí, le voy a contar un chascarrillo porque yo creo que a veces gráficamente se ven muy bien las cosas. ¿Saben ustedes cómo le llaman al fiscal general entre los propios fiscales? ¿Cómo le llaman? Y lo digo porque mi padre era fiscal y por eso conozco muchos fiscales. Alvarone, Alvarone de la mafia. Alvarone de la mafia porque desde luego menos defender a la carrera fiscal está haciéndolo todo. Yo no me gusta, digamos, acusar a nadie de ser un mafioso, pero sí le digo al señor Álvaro García Ortiz que si dentro de su carrera fiscal, dentro de sus compañeros, le denominan así, mal vamos. Yo creo que por encima de un jurista está el principio de legalidad y dentro del ministerio fiscal hay tres principios. El principio de legalidad, luego está el principio de jerarquía también y el principio de imparcialidad. Pero el principio de jerarquía no está por encima de ninguno de los otros dos, están a la par. Y el problema es que el socialismo se olvida de la legalidad y de la imparcialidad y solo obedece a su amo. Y no solamente ha sido García Ortiz, ha sido anteriormente Lola Delgado, ha sido anteriormente el que es actual presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido porque él estuvo dispuesto a mancharse la toga con el barro del camino en la negociación de ETA y el gobierno de Zapatero. Es decir, el problema del socialismo es que tienen el síndrome del bombero pirómano. Bueno, ellos primero generan el incendio y luego quieren apagarlo o dicen que lo van a apagar, pero nunca lo apagan.